Vamos, vamos Y yo estoy detrás de la computadora, señora Yo estoy, aquí, en el auditorio Atrás de la computadora, está la... ¿Se ubica? ¿Sí? Sí, sí, sí ¿No? ¿En dónde? Para afuera en la... Reverenda hermana Isolina Vázquez Zúñiga, Angelita de Jesús. Juancitana de la Inmaculada Concepción. Nació el 8 de octubre de 1903 en Milagas. distrito de la provincia de Cantilla de Pifa, sus padres, Don Díaz Páñez de Arquipa y Don María Zúñiga Rastas. Realizó sus estudios superiores en el Instituto Pedagógico Nacional de Mujeres en la Especialidad de Física y Matemática, 1954-1957. Camino a cumplir sus 82 años de gran agencia de Jesús y de los recuerdos a flor de pie. No ha olvidado que una de las fechas importantes en el calendario de su vida es el 2 de febrero. En 1956 ocurrió su profesión perpetua con esa inmensa gloria donde el sueño largamente ansiado se hizo realidad. Sin embargo, por esos azales del destino, en febrero del sexto año, un terrible accidente de tránsito cerca a Inca la dejó al borde de la muerte. Su adulto del terrible impacto, su rostro quedó desfigurado y perdió la misión de soporte de él. Estuvo internada por más de dos meses y los médicos no duraban los mejores pronósticos. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso, en el día de hoy, tenemos con nosotros a la alemana Isolina Vázquez Zulia. ¡Gracias! 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 Y esta conmemoración va para la región Arequipa. Los dos hermanos que participan en esta próxima conferencia en centros educativos católicos. La hermana Lisonina Vázquez Úñiga, también la desempeñaba labores en otras ciudades de Perú, como Huancayo, Lima, Marquegua, por supuesto, en su ciudad natal, Arequipa. En el lugar donde estuvo, presentó como norma de vida su amor a Cristo. Su edad no ha sido una limitación. En la institución educativa, Nuestra Señora de Fátima sigue cumpliendo con las misiones encomendadas y participan en muchas de sus actividades. Gracias. La hermana Lisonina, ¿no? ¿Con vos? Sí, tal vez. ¿Ya ahora? ¿Ya ahora? ¿Ya ahora? Sí, no cuenta con un sí.